¿No sirvió esto para nada? No, yo creo que dice que va a subir. ¿No ha dicho que va a subir? Es que he pasado muy rápido y no lo he realmente leído. Me he imaginado que ponía que iba a subir. Y no me he fijado si de verdad va a subir o no va a subir. Tú ya estás a nivel 10. Así que na. Pero esto es una cosa que no sé si llegué a decir que se puede hacer. ¿Puedes seguir quedando con la gente aunque está a nivel 10? Solamente tus compañeros del equipo. De hecho, solamente las tías de tu equipo. ¿No ha dicho que vaya a subir? Me ha parecido ver que iba a subir. Pero, ¿se puede quedar? Con un momento. Sí, con las tías del equipo. Aún a pesar de que han llegado a nivel 10. Pero bueno, Naoto está disponible. No me he fijado si está Kanji, maldita sea. Pero tengo que ir a Okina. Te encuentran alguna cosa después de que llegues a nivel 10. Creo que tienes como citas con ellas que creo que te dan objetos o algo. Pero realmente no pasa nada realmente importante. Creo que había algunas escenas exclusivas de quedar con ellas después de nivel 10. Si estás de noviazgo con ellas. Si no, creo que no te dan la opción. Pero... No sé. Dejarme ir a Okina. Ahí. Voy a ver primero al perro. Imagino que volverá a estar delante de la tienda olisqueando. Aunque a lo mejor ha cambiado de sitio. Puede ser... Hola, Yosuke. Pero no me acuerdo exactamente cómo funciona después de nivel 10. Me lo he inventado. A lo mejor un poco. Pero me parece recordar que era algo así como citas o algo así. El perro todavía está desconfiado de ti pero si ya pensaba que no. Pero parece que se ha calmado un poco. ¿Quieres darle más mierda? Ah. Mierda. No me quedan fsteaks. Toma una croqueta de fsteak. El perro se comió la comida. Parece que el perro se te ha abierto un poco. Deberías intentar llamarle por su nombre otra vez. ¿Cómo se llamaba el puñetero perro? Emi-chan, Yuri-chan o Mika-chan. Yo me lavo las manos. Emi, Yuri o Mika. Ni la más mínima. Se me ha olvidado completamente. Otras cosas las recuerdo. No sé muy bien por qué pero el perro lo borré de mi mente. Mika-chan. ¿Estamos seguros? Porque yo definitivamente no estoy seguro. Pero es que además ni uno ni otro. no me dicen nada. Ninguno de los tres. No tengo ninguna preferencia particular. Han dicho más Mika-chan. Mika-chan. Ha respondido. Menos mal. El perro parece que es Mika-chan. Deberías decirle a la mujer de Okina que estaba buscando a su Mika-chan. Creo que en el nombre de la misión dice estoy buscando a mi Mika-chan. Y sin embargo no me acordaba de que se llamaba Mika Mika-chan. Así que eso. Voy a coger bichos ya que estoy aquí para no dar dos viajes. ¡Ey! ¿Habéis matado por fin al crío y lo habéis enterrado o algo? Si no es para una no es para ninguna. ¿Os habéis repartido mitad del cadáver para cada una de las dos? ¡Maiu-chan! ¿Qué es lo que te gusta de Sota? Sacó un 100 en un test y es un corredor rápido. Es tan guay pero es tan... así asá. No... nos dice cuál de las dos le gusta más. Sí, eso es cierto. Seguid con vuestra historia. Yo voy a cazar bichos supongo. A lo mejor se han comido al crío. entre las dos. Ya se lo comparten. Casi. Escogido bichos y tal. Maravilloso. Vámonos a... ¿Cómo se llamará Okina? A completar la misión que ha sido casi casualidad hacerla. Y a ver más importante que todo eso ¡Tú! Todavía estás preguntando al policía. ¡He encontrado a tu perro! ¡Ey! ¿Has encontrado a Mimika-chan? Le dices que viste al perro en Sozei de Igaku comiéndose toda la mierda que le daba a aspirar al suelo ahí. ¿Qué es ella? ¡Mimika-chan! Haré que mi marido conduzca hasta allí. ¡Emi-chan también estará conmigo! Espera, ¿quién es Emi-chan? Ah, ¿es otra perra? Así que ella será capaz de encontrar su... rastro. Muchas gracias. Esto es para ti como agradecimiento. ¡Uh! Una camiseta. Hi-cara. Puede que sea mejor que todas mis armaduras encontrás en las mamorras. ¿Y tú qué querías? Estoy buscando una falda invencible. Ay, creo que la tengo. No la tengo. ¿Será hija de...? Un momento. ¿Me diste la misión después de que fuera la mazmorra o antes? Sea como fuere, no tengo su misión. Y... Vamos a ver si hay más trajes. ¡Mierda! ¡Uh! Tiene trajes. Pero este merece la pena. Es la policía de la moda y estás bajo arresto porque el look... de tipo duro, digamos, está a la venta. Es... el aire de un detective veterano a los que no le valen las tontunas, las tonterías. Seguro que de retirar el corazón incluso de los criminales más... duros. Este estilo es para morirse. Soy Reiko y sal a la carismática fasionista y comprar automáticamente. 34.000 yenes en un traje solamente para... en un traje solamente para el protagonista. Pero es que es traje detective tipo duro y efectivamente es para mí automáticamente. Es literalmente un traje de Dojima. Así porque sí. Pero oye, no seré yo el que le diga que no. Además es cojonudo. Es el mejor traje. Las cosas como son. Así que bueno. Vamos a ver si podemos pillar lo que quiera ser que haya. Cantidad limitada. Primero que lo cojas allá va un muñeco de King Frost. Parece que es distinto a lo que había antes. Coger. Y estoy cogiéndolo un poco de lado pero bueno. Pero es traje de Dojima. Y es bastante carillo para ser un traje solamente para uno pero es un traje de Dojima. O sea que eso es acojonante. Es buenísimo. King Frost ven con papi pero vamos esto no lo voy a conseguir hoy ni de coña. Ya será otro día. Y películas este mes ya hemos visto ¿verdad? No. ¿Sí? ¿De qué película? Ya. ¿De qué película hay? Sí. Esto era una... Sí. Una película de amor. La vimos con risa. Ya. Vale, vale, vale. Ya me acuerdo. Una nevela de King Frost sería bastante cojonudo. Honestamente. Tiene hasta sentido. ¿Qué estamos haciendo? Ah, sí. Quedamos con Naoto, ¿verdad? No tengo más opción. Realmente. O sea, bueno, como tener tengo pero a la vez que le den. ¡Naoto! Han pasado dos semanas. ¿Se te ha ocurrido ya qué hacer con la hoja en blanco? Espero que permita a Nako-chan que tenga visitas pronto. Por cierto, no hay... Aunque por supuesto no hay nada que podamos hacer al respecto. Si no te importa, estoy libre hoy. Quiere hacerte sentir mejor. Efectivamente, dar pena siempre funciona. Y ahora que lo piensas, alguien dejó una carta misteriosa a Nato. Sería mejor que la acompañaras. ¿Y qué hacemos con la nota? O sea, de verdad ya... Uh, esto es nuevo. Acompañarla a casa. Oh, no. Estaré bien por mi cuenta. Acompañarla de todas formas. O dejar que se vaya. No está Kanji. Creo que miré y no estaba. Creo... Sí, he mirado. No estaba. Acompañarla de todas formas o que se vaya por ahí. Acompañarla de todas formas. Ah, bueno. Si no te importa, Nato parece un poco aliviada a pesar de sus protestas. Por amor de Dios. Ok. Esto... Esto estaba en mi taquilla. Nato está sosteniendo una carta sellada. ¿Es un desafío a duelo? ¿Es una carta de amor? ¿O es esa carta de negocios otra vez? ¿Otra vez? ¿De negocios? ¿No te refieres a la carta en blanco? ¿Qué es esta tercera opción? ¿Otra vez? Porque otra vez sería la carta en blanco pero carta de negocios. como la típica que entregas de presentación y todo eso. Pero... ¿Una carta de amor? No entiendo esa tercera opción. Eso sería el razonamiento estándar de encontrarse una carta en la taquilla de uno. Juzgando por el nombre y el... y el tipo de letra y la... sí, la letra es que lo envías a una mujer ha... ha... ha añadido... ha indicado también su... año y clase. cuando... cuando además uno añade el hecho de... el sello con forma de corazón es difícil imaginar que esto esté relacionado con mi trabajo de ninguna forma. En otras palabras no hay necesidad para leerlo. Trabajo no es todo lo que existe en el mundo. Es como... idea. Que a lo mejor no se te había ocurrido. Porque... eres... un detective y tal. Una detective y claro. Pensar en... que puede que no esté relacionado no entra dentro de tu razonamiento lógico de alguna forma. Pero bueno. Me disculpo. He perdido tu tiempo con esta... con esta... tontería. ¿Qué? Joder. Sería como... ¿Qué engaño? ¿Qué? Mierda, como que desvío de atención. No recuerdo... ¿Cómo se dice? Es cojonudo. Pero bueno. con una carta sellada en un momento como este. Solo han pasado varias semanas desde que te enviaron la otra. O sea que no tiene por qué tener relación. Pero vamos, da igual. ¿No la piensas leer? ¿Y qué pasa si es de un chico? ¿Y qué harás con ella? ¿Se la piensas robar? ¿No conoce límites? ¿Tu avaricia? ¿No piensas leerla? ¿Qué pasa si es de un chico? ¿O qué vas a hacer con ella? ¿Y qué pasa si es de un maromo? ¿Qué quieres decir? Naoto... Te dirige una mirada. Aunque... El que la envía sea... Mujer o hombre... No tengo intención de responderlo. No tengo tiempo para estar perdiendo con... Superficiales... Temas amorosos... Supongo... Que lo mismo es cierto para ti. Que te lo has creído. No... Bueno. Diciendo... Que me aman sin ni siquiera conocerme. Ridículo. Vámonos. ¿Te gustaría parar en algún sitio por el camino? Aún hay algunas preguntas que tengo con respecto a los asesinatos. Claro que sí. Oye, no, en serio. La carta en blanco, por favor. Sientas que tu relación con Naoto ha profundizado. ¿La carta en blanco todavía no? ¿En serio? ¿Nivel 3? Empezamos con la carta en blanco. Luego tuvimos una conversación estúpida que no tenía nada que ver con nada mientras estábamos mirando la carta en blanco. Y ahora... Nos hemos olvidado ya de la carta en blanco. Que olía raro. La determinación de batalla de Naoto ha mejorado. Ahora puede hacer un ataque después que tú y eso. ¿No me atacó una vez en plan caballería? Sería otro. Entonces, ¿nos vamos? No. ¿Carta? ¿Nada? ¿No? ¿Acompañaste? Joder. La relación de Naoto avanza a pasos agigantaos. Por Dios. ¿Puedes trabajar como tutor hoy? Pues ya está. Puedo mirar la nevera, pero vamos. Aquí nadie hace la compra, o sea que... Vámonos por hoy, pero no sé cuánto más tiempo dedicaré hoy a esto. Tal vez deberíamos ver si está Marie de vez en cuando también. No por la noche, por supuesto, porque por la noche no va a estar nadie, pero... Trabajar de tutor, supongo. No hay nadie que esté pendiente de subir, creo, porque Marie al final me ha quedado la duda. ¡Oh! Hay Evijara. ¿Qué te parece? Así que... ¿Trabajar como tutor? Y a lo mejor después de trabajar como tutor hoy... No. Acariciar gatos, no. Trabajar como tutor. Lo dejo por hoy y ya mañana... Supongo que puede que haya algo de historia, espero. ¿Por qué paso de la parada del autobús? Le tengo alergia. ¡Trabajemos como tutor! Y mi relación con Sue no va a mejorar. O sea que esto va a ser súper genérico del copón. Pero hoy ha sido un día completito. Hemos hecho follisque. Hemos empezado a plantearnos follisque con otra. Y hemos hablado de cartas de amor. Pero hemos ignorado la carta en blanco. O sea que eso. Mi expresión ha aumentado porque le he dicho yo que sé. Le he enseñado las palabras equivocadas para las cosas o algo al chiqui. Y le hemos pegado en la colleja que tiene mucha, bastante. Es un crío muy collejeable. No os voy a mentir. Tenerlo del pelo rapado hasta así. Deja las oportunidades de collejas. Pero vamos, a dos manos. Y lo voy a dejar por aquí. También va a ser un final un poco raro. Terminando no haciendo nada. Pero bueno. Mañana en el live stream debería haber historia. Porque va a llegar los dos días de lluvia seguidos. Y eso suele ser indicación de oye. Van a pasar cosas. Porque es cuando la gente se recupera de estar en el mundo de la televisión y tal. Voy a subir. Oye, hablando de todo un poco. No hice exámenes hace poco. No estaba el de los acertijos. Me cago en tu padre. ¿Cuánto tiempo llevas con acertijos para mí? Y yo pasando. De verdad, estas cosas me tienes que enviar un email o algo. Ey, ¿qué pasa? Tengo algunos acertijos buenos para ti. Ah, mis exámenes. Sí, estoy un poco en el límite, en el borde de tirar la toalla. Pero todavía tengo el fuego en el interior. Voy a seguir luchando. Lo siento, he mentido. Ya me he rendido. No quería tener que enfrentarme a mi hermano de acertijos así. Pero no puedo mentirte. Supongo que me toca. Será el trabajo, el mundo laboral para mí. Pero no puedo imaginarme sacrificar, sacrificando este afro solamente para las entrevistas. Años de cuidado en contra de un trabajo menos gratificante. Es una dura decisión, pero ahora mismo es hora de los acertijos. ¿Es esto un desafío? O te dejaré estudiar. Ay, que siempre desafío. Acertijos. Y lo vamos a dejar después de esto. Pero acertijos. Lo intentaremos. Ni siquiera pienso guardar. Así lo intentamos otro día, otra vez mañana. Porque fracasaremos muchísimo. No vale mirarlo. Es hora de otro desafío lógico. Porque como siempre, la categoría son categorías. Esto no son acertijos. Bueno, mis exámenes no son exámenes en el juego este. O sea, que qué más da. Nuestros viejos amigos Grupo A y Grupo B están en efectos. La F es del Grupo A. G, Grupo B. N, Grupo A. O, Grupo B. ¿A qué grupo pertenece la P? En este acertijo, Grupo A o Grupo B. Yo he decidido no pensarlo como os dejo la decisión a vosotros. Así no gasto neuronas. No sé, tío. Presentarte una entrevista con el pelo afro. Tiene que mostrar la confianza que tiene uno en sí mismo o algo. Porque nadie lleva afros ya nunca bajo ninguna circunstancia. Y los afros molan. Pero bueno, Grupo B. ¿Por qué? No lo sé. No lo he pensado yo. Oh, sí. Hay que tener las letras en común. Hijo. Son simétricas. Son consonantes. De la forma en la que están dibujadas. No me acuerdo qué letras ha dicho que estaban en el Grupo B siquiera. Creo que eran F, G. Y el segundo grupo no me acuerdo. O sea que la G debe ser Grupo B. Son consonantes. O no, eso no, espera. La forma en la que se dibujan. No vale mirar los cabrones. Creo que sí, porque es que no se levanta el lápiz a la hora de dibujarlos. La P, la G y no me acuerdo cuál es la otra. Porque la F hay que levantar el lápiz para dibujarla. Eh, bien hecho. No sé qué. Ha sido capaz de ver que las letras en forma, en términos de curvas y ángulos y has distinguido su diferencia. Sin embargo, este era fácil. Es decir, solamente un pequeño tentempié mental antes del plato principal. Sabría que tendría que mejorar para darte un desafío decente. Está bien. Vamos al siguiente problema. Esta es otra. Acertijo de grupos, como siempre. T, C es del Grupo A. X, E es del Grupo B. Y esto van a ser, supongo, elementos. MD, Grupo A. RN, Grupo B. BK, Grupo A. NE, Grupo B. ¿A quién tienen en marcado rápido los del Grupo A? Ytrium, Argon o Prometium. Prometium. No me acuerdo ni cuáles eran de cada uno. O sea que eso. Pero bueno. ¿Cuál de estos estaría en el Grupo A? Argon y Trio, supongo. No sé en español cómo es. Y Prometeo, Prometium. Son del mismo este. Prometium. Correcto. El elemento número 61, Prometium. Como Prometeo en sí mismo. Estás trayendo el calor, hijo. Estás... Estás... Tecnic. Tecnic. Tecnicium. Verkelium. Su padre. Y Mendelbium. Son elementos sintéticos. Con números atómicos primos. 43, 97 y 101. Masataka Ogawa. Pensó que encontró el elemento número 43 y se lo llamó Niponium. No lo hizo. Encontró el elemento 75 y no lo sabía. Ahora es momento de... De recitar mi último verso. Es hora de encontrar... De un problema de encontrar el que no encaja. El que es distinto. Me llevó mucho tiempo... Eh... Que se me ocurriera o... Pensar este... ¿Cuál de estas cosas no es como las otras? Stop. Voy a tener que decir los nombres en inglés y en español, supongo, porque no recuerdo... Porque el problema puede ser un problema de la forma en la que se dice en inglés o su significado. O sea que eso... Parar o stop. Need. Necesitar. Decimal. Decimal. Arts. Que sería artes. Penal. Penal. Vinos. Wines. Onset. Que es un nombre japonés que creo que no me acuerdo. Era algo de... No me acuerdo. Guns. Armas. Pistolas. No estoy seguro de qué tienen en común, pero bueno... ¿Cuál de estos lo encontrarías en un círculo distinto de amigos? Puede ser onset, puede ser necesitar o puede ser decimal. Onset, need o decimal. Que no sé si tiene que ver con la forma en la que se escriben o en su significado. Y no me acuerdo literalmente cuál era la respuesta, así que... Y supongo que luego nos preguntará por qué. Creo que recuerdo cuál era y por qué, pues no estoy súper seguro. Onset es la única palabra de origen japonés. Sí. Pero... Decimal es distinta por otro motivo. Primero porque es la palabra más larga. Es la que tiene más sílabas. Y need, necesitar creo que es el único verbo. O sea que las tres tienen cosas distintas a todas las demás. Es cojonudo. Por número... Todas son distintas a las otras. Todas. Podrían no encajar en ese grupo. Por... Por ser un verbo, necesitar. Por tener más sílabas, decimal. Y onset, por ser de origen japonés. O sea, literalmente las tres pueden ser distintas. ¿Cuál han dicho más? ¿Necesitar? Impresionante. Sin embargo, las tres podían no encajar. Estaba disparando pero gastando munición. Mi oportunidad de acertarte era como la división por cero. Todas las otras... Todas las otras palabras pueden ser formadas... Por lo menos... Con dos anagramas... Perdón. Todas las otras palabras se pueden formar con por lo menos dos palabras... Dos... Palabras distintas de una sola palabra. ¿Qué? Con dos anagramas de una sola palabra. Que usan cada letra. Espera... ¿Qué? ¿Qué esto significa que eres el campeón? No. He acertado y no sé por qué. Ya no eres solamente un hermano de acertijos. Tú y yo somos como compañeros de delitos de acertijos. Como almas gemelas de acertijos. O alguna especie de... Epoxy. De acertijos. Así que para celebrar... Esta... Hermandad... De... Jugadores... Te voy a... Dar esto. Mantente... Agudo, hermano. Oh, me has dado un showing soul que me da como 10 DSP. Vaya tontería. O 100 DSP. Además, más rachada. Menudo premio del palo. Pues eso, a dejar de... Mirad la wikipedia. Cabrones. Habéis usado chetos, seguro. Pero en la última es como que son palabras compuestas. Simplemente. ¿Stop es una palabra compuesta? No. No sé por qué he acertado la última. ¿Por qué hemos acertado la última exactamente? Porque ha dicho que son palabras compuestas de otras dos palabras, pero stop. No sé. No lo voy a pensar mucho tampoco. No está la cosa como va a pensar. No está el precio de las neuronas ahora mismo para estar gastando. Que estamos en crisis, joder. Así que eso, lo dejamos por hoy y nos vemos mañana. Mañana hay live stream, mañana también hay live stream, mañana es domingo. Así que mañana hay live stream y puede que haya historia y menos acertijos. Así que eso. Nos vemos entonces. Adiós.